Ave María Amoría, madre de amor y de bondad, conduce mis pasos, sé mi guía, oh madre mía de mí ten piedad, solo tú podrás mis pesares calmar y mi fe iluminar. Amarte, oh madre, es mi consuelo, amarte siempre y cada vez más. Oh madre mía que en el cielo alguna vez yo te pueda mirar. Ave María. 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 Gracias por ver el video.